Se llama un pasaje, un pasajito bastante antiguo, que tiene un sentir del llanero cuando muere lejos de su tierra y dice yo quiero morir en mi tierra, nacer y morir en mi tierra. Llanero siente y lamenta. Llanero siente y lamenta. Llanero siente y lamenta. Donde se sienta a pisar de bestia de herrera, y el barajuste del canado en los zorrales. Llanero sienta y lamenta, sienta y lamenta al morir lejos del llano. Sin darle la última vista, la última vista a tu silla y tu caballo. A tu corral en el atal, de maquería, donde se sienta bañando. Del corral a la que sea, a la que sea, donde se sienta bañando. ¡Con cariño! ¡Vamos allá! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Venga allá! ¡Vamos conmigo! ¡Venga! Y ya no querido yo la cuando te recuerdo Llamar a tu estante y retarte mirando Y recorrer tus caminos nuevamente Donde marco tantas huellas mi caballo Y mañana cuando muera, amigo alto, por el cielo iré cantando, porque desde el otro Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse